La esperada renovación de ASICS ha llegado. 9 modelos nuevos que cubrirán las necesidades de todos los públicos. En este vídeo vamos a cambiar un poco la dinámica para que podáis entender qué pala se puede adaptar mejor a vuestro tipo de juego. ASICS clasifica las palas en tres tipos. La serie Speed, que serían las palas de potencia con formato diamante. La serie Hybrid, que serían las que tienen forma de lágrima y juego polivalente. Y posiblemente sean las más vendidas. Y por último tendríamos la serie Control, que como su nombre indica serían las palas redondas y las de control. Una vez tenemos definido el tipo de juego que tenemos, tendríamos que elegir la dureza de la goma, el tacto y las calidades. Tendríamos la serie Pro, que son las que llevan carbono en mayor medida y la dureza de la goma es alta. La serie Balance, que combina carbono y fibra de vidrio y la densidad de la goma es media. Y por último tendríamos la serie Soft, que serían las palas de fibra de vidrio con núcleo de FOAM. Partiendo de la lógica que hemos hablado, el primer precio de Asics se sitúa en un PVP de 150€ y lo componen la Control Soft, que sería la de Control, y la Hybrid, que sería la pala polivalente. El tacto de goma es blandito, recordad que esta pala lleva núcleo de goma FOAM y además lleva superficie rugosa. Esto la verdad es que es un acierto de Asics, ya que además de bajar los precios, ha subido un poquito las calidades. También es importante que sepáis que son de fibra de vidrio, por lo que la jugabilidad es muy buena y el punto dulce es bastante amplio. A tener en cuenta, tenéis que tener en cuenta que no están destinadas a jugadores que les guste pegar la bola. Si buscáis este tipo de juego tendréis que ir a una gama un poquito superior. ¡Suscríbete al canal! Por encima de estas tendríamos la serie Balance. Aquí ya tenemos los tres modelos. La Control Balance, la Hybrid Balance y la Speed Balance. Los colores que estáis viendo posiblemente no sean los finales, ya que son las primeras palas de test que ha sacado Asics. Por lo que pueden cambiar a lo mejor un poquito. La roja, por ejemplo, se espera que sea en un rojo mucho más vivo. Estas palas son una mezcla de carbono y fibra de vidrio y además llevan goma EVA de densidad media, superficie rugosa y están diseñadas a jugadores un poquito más avanzados que la gama de inicio y que juegan regularmente varias partidas a la semana. Su PvP es de 190€. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Luego tendríamos la serie Pro, que tienen un PVP de 235 euros. Y tendríamos la Hybrid Pro, la Speed Pro y la Control Pro. Aquí ya toda la construcción es del carbono al 75% y goma EVA con una densidad del 40. Aquí ya comenzamos a tener el tacto más duro, más característico de la colección anterior. Son palas que funcionan muy bien y posiblemente de los tres modelos la que creemos que mejor va a funcionar posiblemente sea la Hybrid Pro. Polivalente, muy buen toque, muy buena salida de bola y buena potencia. La Speed Pro tenemos nuestras dudas, no porque sea una pala mala, sino porque posiblemente puestos a elegir se solope con la pala de Pablo Lima. ¡Gracias! 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 Hemos dejado para el final la pala de Lima, la Speed Lima, el palón. Es la pala más vendida de Asis el año pasado. Es una pasada. Es una pala de potencia, balance alto, punto dulce en la parte superior y es una pala técnica para jugadores con un nivel alto. Esto es importante que lo sepáis. El tacto de esta pala es un pelín más duro que la Speed Pro, ya que lleva goma EVA de densidad 30 y a cada lado han puesto dos placas, o sea, una placa a cada lado de densidad 40, lo que hace que sea ligeramente más dura que la serie Pro de este año, pero un poquito más blandita que la del año pasado que al final a lo mejor había gente que no le acababa de gustar. Además, lleva carbono tanto en la superficie como en el marco, que sería el 100%, lo que hace que sea más rígida y despida más, ¿vale? Recordad que normalmente todas las palas top de todas las marcas, su modelo estrella o es de potencia o polivalente, ya que el jugador que la suele llevar es más técnico, juega regularmente y la técnica la domina muy bien. Y esto es todo, jugadores. Si os han gustado las nuevas palas Asics, nos podéis dar un like pulsando aquí abajo. ¡Nos vemos en la pista!